DJ Canule A gozar, a gozar, a gozar Con todo el sabor de la cumbia Negrita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Negrita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuarto me enloquece Que el sobe aroma de tu ser Tu hermoso cuarto me enloquece Y el sobe aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor De la muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso tuve tanto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuento bonito causa admiración, tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Sabor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva, que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta, que encuentras salvación Como una vez quiero volar, hacia mi sitio donde mirar Es de aquel que me mata, que no me deja marchar Como una hojita seca que el viento va, así como yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Así, 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 así Doñada por su la estuñera, cabricera, rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte se muestran la brisa Ay, yo se sedienta, va por la ribera Coñada por sol, es tu negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte se muestran la brisa Ay, yo se sedienta, va por la ribera Sin ra, sin ra, tu cintura Olvídate, echa tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, coñañera Sin ra, sin ra, tu cintura Olvídate, echa tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, coñañera Así, así, así Me da, me caer en gol Se llama, se llama y le dicen bonita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besos de chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Aprendíme que sin conmigo Quiero vivir Música 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 Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Recién te conozco Ya me estás matando Música Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Música Recién te conozco Ya me estás matando Música Y para todas las caprichosas Música 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 DJ Canole Música Me estar aquí Me estaré volviendo loco Con tu escapulchito Me estaré volviendo loco Con tu forma adecuada Te pasa latimando Mi corazóncito Sabiendo que te adoro Como a nadie más Me estaré volviendo Lobo En el cabellito Me estaré volviendo Loco En tu forma adecuada Me estaré volviendo loco Te pasa latimando Mi corazoncito Sabiendo que te adoro Como a nadie más Estás matrichosa Meida de pelearme Como un niño Y aprovecha los momentos Sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo mereco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Y ahora El tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido La cumbia del bailarín La baila en el Monterrey La cumbia del bailarín La baila en Nueva York La cumbia del bailarín La baila en el toquín La cumbia del bailarín La baila en Panamá La cumbia del bailarín La cumbia del bailarín Y ya seremos así, así, así porque es la moda nueva Y ya seremos así, así, así porque es la moda nueva A mover la cadera de esta manera Así, así, así Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero ser el que te robe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito Lleva, llévame contigo, en la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser el que te robe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Música Meta, 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 ritmo Así, así, así Con mucho amor y mucho ritmo Cuando una tarde ya viene cayendo, si al cielo lejo una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Cuando una tarde ya viene cayendo, si al cielo lejo una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Pero esta noche es buena mía, pero esta noche es para gozar Con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar Pero esta noche es buena mía, pero esta noche es para gozar Con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí te fui gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar, mi cumbia Para así bailar, mi cumbia Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Voy caminando sin rumbo, el cielo nublando se está El frío que hiela en mis manos, y tú ya a mi lado no estás Y tú ya a mi lado no estás Con la techuga que cae, acompaña a mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? Porque yo me cae tu amor Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Te marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Sofla el viento frente a mí, y me llena el alma Otra fría mañana, se ha evacuado a la piel, tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, todo se derrumba, no hay color al mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé, en mis sueños te esperaré, en mis lágrimas lloré En tus ojos me miré, mil veces te esperaré, en mis lágrimas lloré Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar a Choro, a Perrunchi Y a toda la gente del Perú, de parte de los... Amores como el nuestro quedan lleno y cocos En cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás P.J. Calule Centro del Perú Gracias.